Por estas horas se está debatiendo en Ucrania a partir de la imagen que van a ver ustedes ahora. Es no solamente el tema del rescate de las miles y miles de personas. Miren lo que es, ¿no? Esta es una imagen muy diferente a la que podíamos compartirles ayer. Con las primeras horas de este miércoles, esto es lo que ha quedado de algunos poblados cerca de la represa de Gerson, de las diferentes localidades que han sido arrasadas por el agua como consecuencia de la explosión de la represa en estas últimas horas. ¿Quién fue? ¿Quién no fue? Todavía no está claro, pero lo que está a la vista es el resultado de esto. Y hay una preocupación por estas horas, es que el agua removió las minas que estaban enterradas. Son cientos y cientos y cientos de minas. Entonces, imagínense todo un campo de guerra y esto ha generado una situación aún más dramática. A la situación dramática de la inundación, de haber perdido en horas todo, hay mucha gente que decidió y dijo, bueno, no, yo me voy a quedar o no pudieron salir. Bueno, se vieron atrapadas. Muchos abuelos que viven solos, muchos que están contando que están siendo evacuados y mientras son evacuados, son atacados por las tropas rusas del otro lado del río Dnipro, ¿no? Que divide a rusos y ucranianos. En estas últimas horas también, uno de los voceros del presidente Zelensky diciendo que todavía la gran ofensiva no ha comenzado. La pregunta es, bueno, ¿por qué tiene que salir a aclarar esto, no? Bueno, una situación realmente dramática con el agua que ya ha subido varios metros, gente que ha quedado atrapada porque dicen, no podemos salir, ya tapó todas las ventanas o lugares que habían sido reforzados con placas de acero porque eran zonas que también fueron bombardeadas y después recuperadas por los ucranianos. Es decir, estamos hablando de un país en guerra, poblados, ciudades que están obviamente bajo un bombardeo muy duro y ahora esto, el tema del agua, ¿no? Y lo que están explicando algunos militares sobre el temor de cómo trabajar en la evacuación con las minas antipersonales que se han movido por el desplazamiento del agua. En algunos lugares la inundación ya llegó a los tres metros o más. Para las próximas horas el agua va a seguir creciendo y dicen quizás en un par de semanas la situación se estabilice, pero el daño ya ha sido atroz. Escuchemos, compartamos el testimonio de alguna de las personas que han sido evacuadas que tuvieron que dejar su casa. ¡Sobacca, ¡za vami! ¡Sobacca, ¡za хозяева, mi bebé! ¡Sobacca, ¡za madre! ¡Sobacca, ¡za madre! ¡Sobacca, ¡za madre! Nosotros pensamos que todo va a ser bien, pero hoy se evapuera el otro lugar. Seguimos en el segundo lugar, y hay un rechazo. No, 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 no.